Polanco, Polanco Reyes Polanco Félix Ah, Polanco Félix Siempre me tira mi gancho Tenemos por aquí, ¿cómo fue que dijo? Al joven Cristian Nova Cristian Nova, él tiene una De canciones De ahorita ustedes están viendo que él está aquí con nosotros Pero tiene una inquietud Y quiere canalizarla a través del programa Entonces vamos a dejar Que sea él Quien nos explique ¿Cuál es la situación que le está pasando? Adelante Cristian Saludos, buenas tardes No que Ustedes saben que yo Duré 14 años en la institución de la Fuerza Aérea Sube la voz, sube la voz Pégate más, pégalo para encima de ti un poquito el micrófono Ahí, déjalo ahí, está bien, habla ahí Y duré 14 años en la institución De la Fuerza Aérea y me dieron De baja Por una situación ahí que no No merita que tú lo digas Hay que decirlo No, 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 hay que decirlo Entonces explícate ¿Qué fue lo que pasó para que las autoridades De las Fuerzas Aéreas Tomaran esa decisión contigo y te cancelaran? No, porque ¿Tú eras sargento? Sargento Sargento, ajá ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué pasó realmente? Bueno, yo me prestaron a la Seguridad Ciudadana ya A hacer unos servicios Sí ¿Me entiendes? Porque yo soy deportista Yo no Tú no tienes que hacer servicio Yo no pasé en un centro Para yo tener un arma en la mano Ni nada de eso ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste? Oh, diciendo mi servicio Cuatro meses tenía dentro de la base Haciendo yuca 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 arbitraria ¿Como un guardián normal? Sí, servicios que no me pertenecían A veces Pero la Fuerza Aérea no hace servicio, ¿no? Bueno Sí, sí, sí No, la Fuerza Aérea tiene su guardia de servicio, claro Ok, ok Y entonces Te mandaron a servicio Y tú te negaste No, me prestaron a la Seguridad Ciudadana Y a hacer mi servicio Pero El sargento mayor Cuseta Me tenía autigado Todos los servicios literarios que aparecen Yo tenía que hacerlo Ya, ok Y me pasó un caso Que usted no conoce Con una paternidad de la De la hija tuya Sí Ok Que yo tenía que venir a resolver A que vara ahora Y Le pedí permiso al escribiente Me ausenté por unos cuantos días Y él fue escribiendo O sea, sin permiso Ok Así me debe entender Sí En la guardia se usan O sea, sin permiso Con seis Ya Te dan por el sector Ok Te dieron por el sector Entonces Cuando yo vine Resolví la cosa con la niña ¿Cuánto duré al día Duraste fuera? ¿Seis? Yo duré así como Como cinco o seis días Pero no te curaste en salud Porque debiste tener una carta No, él no me dio carta Porque él sabía la situación Y él me dijo Ah, este es el vicio Para que te vaya a resolver tu problema Ok Y después me llamó Y me dijo Ven que te tienes que presentar Con el comandante Ok Me dio te engañó Porque no te dijo Mira, tú tienes esta situación aquí No Cuando me presento Depende de capitán Capitán me dijo No, vamos a poder con él Cuando llegó ante el coronel El coronel me dice Ah, este es el atleta Yo decía, señor Me paro con atención Y no, no Vete con Dios Tranquilo Como te va a pasar Como Como una forma O te sabe Se burló Se burló Se vinculó Tranquilo Vete con Dios Como te va a pasar Tranquilo Que no necesita la guardia Y yo Y yo agarré Y me dijo Vete Me retiré El escribiente Me estaba llamando Y yo le dije Pero después Tú me metas Un permiso Tú me estás llamando ¿Para qué? No ¿Para qué? Tú me estás llamando Y agarré Y me fui Entonces en enero En enero ahora El día primero Me llamaron Ven a retirar su baja Que está aquí La baja llegó A la cuadra Allá A el deporte En deporte Me tiran ese conocimiento De eso ¿Entiendes? Ok, ok Y después El comandante Me llamando ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que tú hiciste? Yo Dígame Perdón ¿Hace qué tiempo Sucedió eso? Esa baja me la entregaron Ahora en enero Ah, en enero Ok, ok Adelante Permiso Licenciado ¿Qué tiempo Usted duró En la fuerza? En la fuerza Era 14 años Hay que entender Hay que entender Que este atleta Fue uno de los primeros De ellos Que logró varios premios Nunca vino sin Sin un oro Aquí en República Dominicana Que nos explique A qué país Viajó él Y en qué país Nos trajo oro Plata Porque realmente Fue uno de los Números uno De la fuerza aérea Bueno, yo Empecé a salir del país Representando mi Mi bandera En el 2008 Cuando me Me coroné con la media de oro Y Fui a Nicaragua Campeón Nicaragua Eventos Que no son Como unos nuevos Panamericanos Pero son eventos Panamericanos Ok Entiendo Centroamericanos No asistieron Los nuevos Centroamericanos Que son los que le dan Siempre cojo una medalla Y siempre los premios El gobierno Y esa cosa Pero sí Representé En aguas extranjeras Mi país Por muchos años Porque entré a la selección Cuando tenía En el 2005 Y no me paré de viajar Representando mi bandera Dándonos todo Por mi país Adelante Ah Escúseme La fuerza aérea Le di Diez medallas de oro Compitiendo en juegos militares Tú eres Tú eres ¿De qué disciplina Deportivo usted? De lucha olímpica Ah, lucha olímpica Lucha olímpica Ok Entonces Es un activo Un activo Que Yo creo que Ningún país Puede darse el lujo De perder Un medallista olímpico Como El joven que tenemos aquí Que tiene todo un futuro Por delante Y por un capricho O por una Una mala jugada Vamos a decirlo así Un malentendido De una persona Que No No se sienta cómodo Con él Le quiere Destruir una carrera A un atleta Como él Entonces yo creo Le faltan seis años Para 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 una pensión Y estaría un muchacho Son catorce años ¿Me entiendes? Dándole servicio A una institución Entonces Yo entiendo Que aquí En este caso Nosotros llamamos A Al jefe de estado mayor ¿Verdad? De la fuerza aérea Sí Que haga una investigación Sobre esta situación Para ver en la situación En la que Este joven Le fue dado de baja Es un Un activo De nosotros Aquí en Barahona Y del país Porque es un medallista Olímpico internacional Entonces Yo creo que Ha habido Arbitrariedad A veces Hay jefes Que Se la cogen Con cualquier soldado Y A veces No se lleva bien El aspecto Del manejo Que se le da A 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 gallista olímpico, y no solo eso, sino también su carrera, porque ya a él le faltan seis años para tener una pensión. Y es un muchacho. Y es un joven fuerte que todavía puede dar mucho por el país. Entonces le pusieron una baja que no es una baja adecuada, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera de investigar bien las circunstancias y escuchar las dos campanas, no solamente escuchar a esta persona que motivó su baja, sino también escuchar lo que él dice y ver, investigar bien qué pasó ahí, porque yo creo que esta situación no debe quedar en el olvido. Mira, lo que pasa es que los deportistas y los músicos no lo elaboran, solamente cuando la institución lo llama, le dicen, mira, tú vas a participar para tal evento, entonces te llama. Pero los músicos y los deportistas no tienen que hacer servicio porque ellos entran a la milicia o en su defecto a la policía sin pasar centro ni nada, sino que le ven las condiciones y entonces la institución dice, bueno, este muchacho puede estar con nosotros para que nos represente el deporte o si no es músico, canta muy bien. Bueno, ya tuvimos aquí a Michael Miguel y dice a Michael, no, porque yo no sé nada de policía, yo aprendí de policía después, porque a mí me dijeron, ven que te voy a cantar, porque tiene las condiciones. Eso es lo que pasa. Entonces ellos no lo pueden llamar a hacer servicio. No, y veo el abuso que se comete a través de un jefe queriendo abusar de un joven que promete mucho a la patria, a este país, que le ha dado la vida. Le ha dado millas medallas. Y le ha dado, ¿cuántas medallas tú le has dado a la fuerza aérea? Diez medallas. Diez medallas. ¿Y qué joven le ha dado diez medallas? No, y le están empujando. Y le están empujando a una situación. Sí. No, 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 esos son los abusos que se cometen por los comandantes de detacamento, que ellos creen que son dueños de la milicia, porque no tienen quien le ponga un extó. Ahora, él tuvo un caso, como padre, tuvo que venir que resolverlo. Claro, es una responsabilidad. Y además tiene un permiso. Y le dan un permiso como una burla. Sí. Entonces, el muchacho dice, bueno, como yo no he cometido falta, yo he pedido permiso, le he explicado que estoy en una situación bastante delicada a través de una niña. Un familiar, un hijo. No, un hijo. Él tiene tres niños. Tres. Y tuvo un problema ahora mismo, que por razones de motivo, que puede ser sentimental lo que él tiene, y a través de eso no se le puede volver a revivir lo que él estaba viviendo en ese momento. Ahora, yo lo que le pido de acá al presidente, o a un funcionario que me esté escuchando por este medio, que por favor, hay que ayudar a este joven, porque no se puede quedar impune los abusos que están cometiendo los comandantes de departamentos. Solamente porque a ellos les da la gana de votarlo y hacerse gracioso. Mira. Yo te digo a ti, porque si a mí, hay guardias que han cometido, han cometido diabluras por los abusos que se cometen con ellos. Sí, correcto. Ahora, vamos a hacerle un llamado al ministro de esa entidad. No, a Morfa, que es el jefe de todo. Ah, bueno. Sí. A ver si le llega. Tiene que llegarle este comentario a él. Sí, ya lo que llega también. Y tiene que llegar porque las redes no vamos a hacer eco de los abusos que se han cometido con este joven. Un joven que le ha dado su vida a la fuerza aérea. Y después, como de burla, lo mandan a hacer servicio sin saber él que es un servicio y que es un arma. Por eso es que se cometen atropellos en la calle porque le dan de todo a una gente sin prepararlo todavía. Entonces, ahí es que viene el gran problema. Por eso decía. No sin prepararlo, sino que su labor en la institución no es específicamente para la que lo estaban poniendo a hacer. Correcto, correcto. O sea, porque de que tenga que manejar un arma, tiene que tener cierta preparación, ¿verdad? Pero si no la tiene. Y condiciones. Pero cuando tú ves que una persona que está sirviendo servicio, prestando un servicio, perdón, a una institución sirviendo a la patria como deportista, no es para estar con un fusil. Ahora, si está en un estado de guerra, es verdad que hay que defender la soberanía nacional. Ahí tiene que llegar. A mí, búscame un fusil, que yo me tiro a la calle a defender la soberanía. Pero no que vamos a decir un deportista que su función principal en la institución es representar al país en las justas olímpicas. Eso es su versión original. Entonces, eso es lo que yo creo que Díaz Morfa debe mandar a una comisión especial a investigar, a ver el caso de este joven. Díaz Morfa, que por demás es una gloria del deporte, no solo para la institución, sino como un orgullo barabonero. Y nosotros tenemos que defender eso también. Hay que defender lo suyo. Pero señores, los que están en las redes sociales, que nos están viendo ahora mismo, y el que tiene la posibilidad de llegarle este mensaje al jefe de Díaz Morfa, que le den ese video, que se lo envíen por cualquier medio. Vamos a transmitirlo por todos los medios. Vamos a hacernos eco de los abusos, para que no se estén cometiendo los abusos que se cometen con ese joven. Que le promete a la Fuerza Aérea que va a todos los sitios a representar República Dominicana, que es un orgullo, para tenerlo y tratarlo de esa manera. Y es un tipo preparado. Tiene un equipo para eso. Entonces, hoy le danle su balda por los benditos abusos que están cometiendo esos jefes de mando. Nosotros de aquí no estamos haciendo eco. Y vamos a llevarlo hasta la última consecuencia. Y si tenemos que ir a donde el ministro, vamos a hacerlo. Por toda la vía, porque se acaben los abusos. Y ese joven, que tiene ya cuatro muchachos, ¿dónde lo va a mantener? Sin trabajo. Mira, ahí es donde... Entonces, ahí es que tiene que pensar. Sí, sí. Ese jefe debe pensar que él tiene unos hijos que tiene que mantener. ¿Quién se lo va a mantener? Un joven desempleado. ¿Quién ha quedado en el aire, muchacho? ¿El muchacho ha quedado en el aire? Así no puede ser. No, no, no. Hay que buscar un bajadero a esto. A este muchacho hay que volver a reintegrarlo. Y que siguen sus deportes. Que es un muchacho que es bastante joven. Tiene que tener 32 años. 31. 31 años. Un muchacho que le puede dar todo. Este jovencito. A los 38 años ya tiene derecho a una pensión. Escucha esto. A él lo dieron de baja por desertor. Pero pregúntale a él, ¿dónde se encontraba él aquí en Barahona? ¿Qué hacía él en Barahona? Pregúntale. ¿Qué hacía tú en Barahona? Yo también. Yo soy entrenador también. Yo preparo. Pero entrenador de la misma fuerza aérea. Yo soy entrenador también. Ok. ¿Tú estabas? Yo estaba aquí laburándome, ejerciendo mi labor. Ok. Estaba en entrenamiento de los niños aquí en Barahona. Ok. Claro. Yo nunca me despegué del deporte. Yo siempre estaba ejerciendo mi trabajo. ¿Con conocimiento de los superiores? Claro. Con conocimiento de mis superiores inmediatos. No de lo que están adentro de la base, lo que me hicieron el daño. Entonces, ¿qué tú has hecho con tal de que te quiten esa falta? ¿Tú no has ido en ninguna instancia, no has solicitado? Bueno, yo inclusive fui a Antier, que vine de la capital, duré un mes para allá. Estaba tratando de resolver algo. Sí. Porque sabes que uno solo no tiene fuerza. No, 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 no. Correcto. Si yo tuviera una gente que me pudiera ayudar, vamos a llegar aquí, vamos a llegar de culano, el otro gallo cantaría. Ok. Pero yo solo, yo qué tengo que hacer, buscar mi papel y legalizarme en lo que se forman. No, no, no. Hay muchos medios. Sí. Hay muchos medios. Por eso yo digo que ahí está la inocencia. Ahí está la inocencia de un niño. Por ejemplo, ¿este Montero puede ayudarlo a él? ¿El presidente del partido aquí? Claro que sí. O el mismo senador. O el mismo senador. El senador, el senador mayormente Montero. No, Moisés Ayala, el diputado que tiene la fuerza necesaria para ayudar a ese joven. Moisés Ayala, el senador, Montero también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más aquí? Es más, ¿qué tiene que Montero? Porque él solo ha ganado. No es que él no solo ha ganado. El síndico. Que habla mucho con el presidente. El síndico todos los jueves tiene reunión con el presidente. Ahora. Yo creo que hay que ponerle en manos de una persona de Israel. Porque aunque él tiene todos los méritos, Elía, como bien dice él, aquí el que no tiene algún padrino, no que le ayude, sino que resuelva un problema, se engancha. Incluso tú a veces caes preso. Y si tú no tienes una gente que habla donde tú jura ahí, para un tiempo preso, sin que haber cometido ningún delito. Pero no estás preso. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, que si aquí el que no tiene un padrino que empuje algo, no puede ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder, a ver, ¿con quién vamos a canalizar eso? Para que te lleve o para que te haga una carta de aquí, que te la mande allá y que te resuelvan porque tú no has cometido ningún delito. No, en la falta de la institución, que mayormente eso se llama abuso de poder. Porque si fuera que tú fueras de sector, él dijo que tú eras de sector y que ahí te preso. No, no. Porque el de sector te preso. El de sector te preso. Si tú eras de sector y te declaras de sector, cuando tú vuelves, te meten preso. Un mes preso y luego le dan la barra. No más de un mes. No, 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 no. No, 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 muere una hermana, sí, sí claro, se le muere una hermana o si al jefe se le muere una hermana, él ya estaba ahí él ya estaba donde está la hermana aunque al otro ya esté preso pero como es al hijo de Machepa vamos a retirarlo pero vamos a llevar esto a que sea tan de Roberto Cavada para que no escuche y no escuche a él para que se acaben los abusos con Daru y Cebolla pasó lo mismo y donde está Roberto Cavada le hizo la diligencia porque fue a los medios de comunicación y ahí hay que ir para que se acaben los abusos ante Roberto Cavada la televisión de Santo Domingo que llega más lejos que algunos, que puede llegar al jefe de Estado Díaz Morfa para que resuelva ese problema pero son abusos que se cometen las redes sociales tienen que ayudarlo y todo lo que tenga redes sociales por favor vamos a ayudarnos vamos a hacernos eco de lo que está sucediendo porque son abusos que se cometen un joven con cuatro muchachos se los va a mantener ese jefe con ese abuso que le ha hecho que es lo que está buscando que ese muchacho se tire a la calle a la delincuencia donde le ha dado demasiado a este país el muchacho no porque este muchacho en serio que no lo conoce hace mucho y sabe que no va a ser eso pero va a haber una situación difícil que a lo mejor va a ser algo que no y que se corresponda pero que pero que además de eso lo que es deportista toda su vida ha estado en el deporte y que va a ser ahora porque debió pensar las autoridades debieron pensar en que yo voy a mandar a ese muchacho para la calle que va a ser ahora con tres hijos 14 años que lo que aprendió fue deporte que entonces tú lo sacas y lo mandas para morirse con todo y familia para la calle con todo y sus hijos ¿eh? no pero oye oye así no se puede vamos a tener que que Moisés Ayala el diputado de Barahona se haga eco también de ese abuso que se ha cometido con este joven porque viene de una familia perremeísta y todos esos guardias tienen tienen personas que votan por ellos por ellos entonces vamos a ver en que va a parar esta situación pero lo de las redes me interesa que las redes sociales sean los portavoz vamos a ser no eco si tenemos amigos en Santo Domingo tenemos amigos que les pueden llegar al ministro que les hagan llegar ese atropello que se ha cometido con este joven no y llamar a Moisés Ayala que seguro están viendo en las redes sociales ahora mismo la gente de él a llamarlo para que tome ese caso y se gane la gloria se gane la gloria porque si él resuelve ese problema está resolviendo el problema de una familia entera vamos a también al regidor o al concejal Jacqueline si no escucha si no escucha por este medio también Pasciori para que ellos también se hagan eco y le puedan enviar esta noticia al diputado al diputado por Barahona para que él también ya tenga en sus manos y pueda ayudar a este joven y hay que ayudarlo porque le promete mucho a República Dominicana bueno definitivamente a quien tú tienes el aire ahí José adelante le ponen altavoz buenas tardes buenas tardes a partir de las informaciones que han estado saliendo por las redes sociales de las condiciones en que se encuentra actualmente el río Bauruco que está languideciendo justamente quisimos ir allá a verificar esa realidad y en efecto venimos justamente estamos en estos momentos acá en el río Bauruco de la comunidad de Bauruco nosotros nos acompañan en este recorrido un poco para documentar cuál es la situación que vive este río en los actuales momentos andamos con Calcivía de Timoreta también con Ariel Félix y el compañero Jacobo Canario ellos nos acompañan en este recorrido y vamos a conversar con ellos respecto a esta situación que ha dado muchas informaciones con relación a esta situación que se encuentra y él justamente venimos del nuevo off lo que